que Dios bendiga poderosa y abundantemente a toda nuestra preciosa y hermosa audiencia que nos sintoniza aquí en otra transmisión más soy Miguel Sánchez Ávila le enviamos muchísimos abrazos esperando que estén todos súper súper bien y vamos a estar hablando sobre un tema bíblico que de verdad que requiere explicación ante la bueno la terrible ignorancia y el terrible analfabetismo espiritual que existe porque existe este analfabetismo espiritual porque lo que no se sabe no se inventa y ese es el concepto que se ha tenido del evangelio por muchos años y hoy en nuestro tiempo está peor porque por lo menos en el tiempo de antes se buscaba más de Dios en ayuno en oración hoy ni eso hoy es meramente estar fastidiando por las redes sociales tratando de llevar contraria sin ir a la iglesia sin ir a seminario sin haber jamás en su vida sin tener ni siquiera un pastor sin haber jamás en su vida tener ni una recomendación de un ministerio nada meramente leer en google sacar sus propias conclusiones y opiniones y decir disparate como cristiano podemos sacar nuestras propias opiniones claro pero en base a hechos digámoslo así en base a cosas que nosotros o en las cuales temas si vamos a sacar una opinión de algo debemos de tener una formación en base a ese determinado tema que se desea opinar eso no es así ni para el evangelio ni para nada porque quien va claro ahí es diferente para algunos porque creen que el evangelio es cualquier cosa pero es como que yo me fuera a opinar en un blog de matemáticos y me estuvieran explicando una ecuación y dijera eso no es así eso no es así porque no es así entonces lo mismo para el evangelio mi hermano queremos recordarle a todos aquellos que nos preguntan que nuestros libros están en amazon y aquí vamos a mostrar verdad la portada de alguno nuestro muy conocido libro fue para ser arrebatado del fin de los tiempos muy muy resumido el caso de la profecía bíblica y más que recomendado ese y todos nuestros libros los podrás conseguir allí y bueno este también es otro el conflicto en la esfera espiritual todos nuestros libros están en amazon nuestro muy conocido libro desenmascarando sólo tiene que ir a amazon escribir miguel sánchez ávila en el modo de search o búsqueda y ahí le va a salir absolutamente todo déjese la vueltita por nuestra página en el internet donde están los diversos enlaces para todas las redes donde nos encontramos toda la información sobre nosotros nuestro ministerio en cualquiera de estos enlaces triple w punto miguel sánchez ávila punto com miguel sánchez ávila punto org o miguel sánchez rayita ávila punto com y ahí en nuestra página podrá ver verdad tener un enlace para que pueda acceder también a los creadores de nuestra página en argentina nuestra muy hermana querida maría y su esposo de profile profile labs software agency y ahí puede ver el contacto frente a su pantalla de toda forma si accesa nuestra página en el internet tendrá un link directo hacia ellos no olvide que puede ser parte de nuestro grupo de colaboradores por youtube para que pueda accesar a nuestro material exclusivo que todos los meses estamos subiendo un vídeo que es exclusivo para nuestro grupo de colaboradores en youtube y en facebook en facebook tienes que hundir ese corazoncito que tú puedes ver allí que te llevará por todo el proceso para que seas también parte de nuestro grupo de colaboradores y en todos nuestros vídeos online que bueno mejor dicho en vivo online podrás ver ese corazoncito bueno vamos a hablar sobre algo muy importante esto es más que importante porque hay que sacudirse de esta vagancia bíblica que existe hoy en día y usted tiene que ser un poco más sabio de tener cuidado porque no todo el que se pone una corbata y tiene un traje de halloween de pastor eso le hace que predique al cien por ciento la verdad hay gente que entra nueva y se piensan que todo aquel que tiene una biblia debajo del sobaco y aparenta oración que supuesta y alegadamente ya todo lo que predique todo lo que diga todo lo que exprese eso es la ley de dios lo sea digámoslo de esta forma eso es lo que dios habla yo mi hermano le tengo que decir que usted se equivoca porque los testigos de jehová los mormones los adventistas gente que predican una doctrina diferente al cristianismo inclusive hasta los mismos ejecutivos muchos de ellos no digo todos obviamente porque hay cristianos que trabaja trabajan en eso yo he trabajado en eso también pero muchos de ellos no creen en dios y son ateos entonces mi hermano es como dice dice el dicho el hábito no hace el monje y decir no pero lo distingue lo distingue en que en la apariencia pero no en llevar a cabo aquello que se supone que sea su función entonces de qué sirve una apariencia es meramente un disfraz entonces queremos explicar unas cositas por aquí precisamente esto de que algunos expresan que alegadamente como la biblia dice la letra mata y el espíritu vivifica ellos entienden que lo que decía el apóstol pablo era que no se estudiara las sagradas escrituras sin embargo si yo tuviera que tomar esta interpretación sería una total contradicción con lo que hizo pablo porque pablo aún teniendo conocimientos previos habiéndose criado en la ley porque usted sabe perseguía y asolaba la iglesia para aquellos que nunca aceptaron a cristo esto esto de jesús esto nunca es canónico nunca fue canónico para los judíos que son ortodoxos y para todo aquel que hoy en día niega jesús como mesía el nuevo testamento no es canónico pablo perseguía y asolaba la iglesia sin embargo dios fue el que usó a ese gran siervo después que se convirtió para que sus cartas paulinas como se le dice compusieran una gran parte del nuevo testamento sin embargo lo que yo quiero decirles aquí es que si yo pudiera o si fuera a tomar esa interpretación de que pablo se refería a que no estudies la biblia como es que él aún preparado y que después tuvo ese encuentro con el señor jesucristo siendo testigo de su resurrección no quiso salir a predicar hasta tanto él también adicional a su preparación previa se preparó sería bueno que me respondieran esa pregunta yo he dicho esto en varias transmisiones y como voy a hablar en el contexto de lo que el apóstol pablo quiso decir aquí y vamos a ver dónde se encuentra en el caso de la biblia vamos a leerlo junto dice segunda de corintios 3 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica entonces yo tengo que leer en su contexto que allí el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo no está diciendo que no se estudia yo les voy a explicar lo que realmente el apóstol pablo quería decir con todo esto pero primero que nada ya esto lo he dicho en otros vídeos y quiero arrancar digámoslo así a explicar nuevamente para los que quizás nos están sintonizando nuevo decir que el señor llamó a hombres sin letras y que por eso tampoco se puede predicar la biblia es un error porque si bien usted tiene que saber que si eran hombres que no tenían un cierto tipo de letra pero comparados al vulgo que era la gente de aquella época que era más de la gente común lo que pasa es que en aquella época la gente común hablaba cuatro idiomas ¿cuántos hablas tú? y el español ¿lo escribes bien? o también eres de los muchos que escriben con horrores de ortografía y me perdonan yo de esto no quiero estar renegando de la gente pero yo me refiero a estos que predican de esta forma diciendo que tú no debes de estudiar hay personas que tienen sus errores de ortografía pero se esfuerzan en estudiar pero después vienen con un evangeloco de estos que dicen no hay que estudiar entonces yo creo que más que todo es envidia porque el otro le está llevando a la delantera entonces esos hombres sin letras y lo que era el vulgo en aquel tiempo hablaba cuatro idiomas los judíos siempre te hablan más de un idioma y bien escrito por cierto judíos y todo el nuevo testamento fue escrito en el griego helenístico porque usted tiene que estudiar la historia acuérdese que Daniel profetizó que se iban a levantar ciertos imperios Dios se lo mostró a Nabucodonosor por medio de la estatua a Daniel le contó el sueño y le contó la interpretación Daniel soñó de cuatro bestias de los imperios que se iban a levantar y en el tiempo que vino Jesucristo estaba en el poder del imperio romano y previo a eso había estado el imperio griego es historia por eso es que ni siquiera se pueden ubicar en el calendario de la historia y se ponen a estar diciendo disparate sabe que esos hombres sin letras hablaban cuatro idiomas el latín era el idioma del imperio romano el griego era el idioma del comercio el arameo era el idioma que en aquel tiempo se hablaba y que habló nuestro señor y salvador Jesús era lo que comúnmente se hablaba entre judíos pero el hebreo era el idioma del templo y hoy lo que se habla verdad en Israel es el hebreo que soy asombroso porque ese idioma ha sobrevivido imagínese y fue el idioma con el cual Dios se comunicó a la humanidad sin que aún existieran ni tan siquiera los hebreos en sí entonces también yo veo a Jesús a los 12 años que es lo único que me habla la Biblia de él en esas edades por allí donde los maestros de la ley estaban asombrados de su conocimiento pero se suponía que un niño ya a la edad de 12 años tuviera por lo menos un conocimiento más o menos claro lo que pasa es que Jesús imagínate será Dios ahí en un cuerpo humano o sea entonces vamos a ver déjenme déjenme buscar verdad por aquí déjenme ver si aquí es que está el texto vamos a ver aquí es que ellos este tipo de personas y por mucho tiempo en la iglesia han dicho esto fuera de contexto vamos a buscar en la Biblia Hechos 4 13 al ver la confianza de Pedro y de Juan lea con cuidado lea detenido lea con calma y más si es la Biblia porque a veces yo veo que yo pongo comentarios escribo las cosas claras en Facebook o en cualquier red y no leen amigo antes la gente no tenía la capacidad ni de leer y usted que tiene ese regalo en la actualidad lea el papagayo lea con calma si escuchas a predicadores decir una determinada interpretación apártate ahora busca el texto que te mencionó es más exígele que te diga ese texto que él habló y lee a ver si es lo que te están diciendo en su contexto vamos a ver al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación se maravillaban pero preparación de qué dice y reconocían que ellos habían estado con Jesús preparación de qué bueno pues entonces si ya yo veo en la santa bendita y poderosa palabra del señor vamos a ver dónde está ubicado en hechos de los apóstoles capítulo 4 entonces si yo leo y no puedo tener una idea clara de lo que dijo el determinado predicador haciendo cita entonces yo tengo que irme al capítulo completo sin ser un vago y leer qué era lo que hablaba vamos a leer hechos capítulo 4 Pedro y Juan ante el concilio estaban ante un concilio de gentiles dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe bueno el concilio de esta gente de saduceo mejor dicho pero ellos también se presentaron obviamente ante gentiles pero aquí bueno era ante el concilio de esta gente dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos ese era el concilio resentidos esa palabra resentido como que hasta en la biblia bueno resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente todo un atropello eso era ilegal dice porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron el número de los varones era como 5 mil un avivamiento poderoso aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos los escriba y el sumo sacerdote Anás siempre fastidiando ese y Caifás junto bueno y Juan y Alejandro y todos los que eran la familia de los sumos sacerdotes como hoy en día familia de mafia cristiana pero en aquel tiempo era familia de mafia judaizante dice y preguntaron con qué potestado qué nombre habéis hecho vosotros esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo gobernantes del pueblo y ancianos de la ley puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo escuche por dónde por dónde escuche cómo le bajó de qué manera este ha sido sanado sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos por este nombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ninguno otro y salvación porque no hay otro nombre uy toma toma diablo bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos entonces viendo el desnudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús era la manera en el discurso cómo le bajaron la manera en la que llevaban a cabo un determinado diálogo una determinada expresión pero como vulgo ya hablaban cuatro idiomas cuántos hablas tú eso de hombres sin letras eso no es que no se estudie la Biblia el problema también es y ahora yo digo que no es que no solo no estudian la Biblia sino que no tienen al Espíritu Santo porque en esa calidad de expresión yo no he visto nunca expresarse a un alegado predicador que se cantan y estoy hablando de esta época de supuesta sana doctrina meramente lo que hacen es un lenguaje de la calle un lenguaje vulgar llamar a todo el mundo perro cerdo como son salidos quizás del lenguaje de la calle de bajo nivel de escolaridad de su determinado entorno y así se expresan o sea que ni estudios ni Espíritu Santo entonces amigo mío yo no veo nada de sana doctrina ni de Espíritu Santo ni nada o sea es meramente una excusa y una muletilla para decir que supuestamente Dios llamó a hombres sin letra que por eso no hay que estudiar la Biblia y algunos de la manera más terca posible y errónea dicen también esta parte donde se dice que la letra mata y el Espíritu vivifica pero bueno vamos a explicar lo que el apóstol Pablo obviamente dijo en su contexto Pablo les enseñó a los corintios diciéndole y bueno vamos a leer aquí también nuevamente que no se nos pierda el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de letra sino de espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica o sea el apóstol Pablo les explicó que antes de su conversión fue educado para ser ministro de la letra como les vengo diciendo se lo dije primero en un lenguaje simple fue educado para ser un ministro de la letra es decir para guardar externamente la ley entonces lo que el apóstol Pablo viene y dice aquí en su contexto es que Dios le enseñó a ser un ministro de espíritu de toda su ley el espíritu de vida en Cristo lo había liberado de esa obediencia superficial y externa de reglas vamos a ver déjenme buscar en la Biblia y por favor mire por favor vamos a tomarlo así suave no se preocupe y cualquier cosa puede ver como quiera el video en nuestro tiempo de tecnología tenemos la ventaja el video queda grabado lo puedes ver de nuevo con calma anota los textos confirma porque así yo hago un ejercicio con ustedes para que hagan lo mismo con todos estos predicadores que les predican disparate yo no estoy diciendo que me vean a mí solamente les estoy diciendo que se cuiden vamos a ver dice yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros ese como tal obviamente es el apóstol Pablo o sea Dios le enseñó al apóstol Pablo como ser vuelvo y repito un ministro del espíritu de toda su ley y el espíritu de vida en Cristo lo había libertado de esa obediencia superficial y externa de reglas y en cambio le enseñó a buscar una obediencia interna de la ley que involucra los motivos del corazón y así el apóstol fue llamado a abandonar la observancia hipócrita de la letra es decir de la ley y cambiarla por el espíritu porque la ley y estos reglamentos nadie los podía cumplir tú los cumples por medio de Cristo mirando a Cristo viendo a Cristo teniendo a Cristo en tu vida mire Romanos capítulo 8 versículos 2 al 3 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne oye que es específico allí Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne porque porque lo venció entonces cuando el apóstol Pablo habla de que la letra mata y el espíritu vivifica está hablando de los mandamientos de la ley no está diciendo que no se estudie él fue formado en la ley él era celoso con la ley como judío se había criado a los pies de Gamaliel le habían enseñado así y Dios le muestra que a través de la ley es el conocimiento del pecado y solamente puedes cumplir la ley aceptando a Cristo y de esta forma con el carácter de Cristo en ti puedes fluir puedes vivir en la libertad del espíritu y en esta estatura espiritual o en esta criatura espiritual por medio de Cristo ya se está cumplido él vino a ser lo imposible no era solamente a morir él vivió la ley Jesús la vivió todo todo a la perfección nadie la podía cumplir entonces por eso te dice el apóstol Pablo de modo que si alguno está en quien en Cristo porque no hay otro nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas el apóstol Pablo dio un mensaje también verdad a la iglesia de Roma cuando escribió y voy a leer por aquí pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley romano 7 6 o sea este pasaje aquí Pablo describe la obediencia legalista de las personas que tratan de obtener la salvación por medio de las obras de la ley eso era un un forcejeo en aquel tiempo por eso yo les digo de acuerdo a la historia para darles un resumen en el momento en que murieron Pablo y Pedro fue en el tiempo de Nerón que hubo una persecución terrible y lo que se dice en la historia es que fueron los judaizantes los cristianitos judaizantes que se pusieron a estar chismoseando para que los arrestaran y ahí fue que los mataron eso dicen algunas cosas en la historia porque ellos estaban aterrados cuando Pablo verdad visitó por ahí en los lugares cerca de ellos porque ellos ellos meramente es la ceguera de la humanidad quieren persistir en sus errores quieren persistir en digamos así son testarudos la Biblia dice literalmente necios por más que se les pruebe quieren persistir en sus mismas tonteras entonces viene Pablo y corrige los pensamientos diciendo estoy hablando por la Biblia diciendo corrige los pensamientos de la gente diciendo porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2 8 al 9 es a través de la gracia de Dios la fe y la entrega que el hombre puede como tal ser salvo entonces él fue muy claro y a eso es lo que se refiere que la letra mata y el espíritu vivifica o sea los fariseos y esto bueno esos eran los que olvídate siempre estaban debatiendo con Jesús siendo piedra de tropiezo y después también con los primeros cristianos mire ante quien estaban ante los mismos que crucificaron a Jesucristo y se lo dijeron en la cara los fariseos le dieron una obediencia superficial y vacía a Dios eran diligentes para cumplir con ciertas cosas verdad en el caso de la ley pero al mismo tiempo omitían lo más importante de la ley que era la justicia la misericordia y la fe entonces estos líderes religiosos magnificaron y honraron sus propias leyes del judaísmo enumerándolas como digámoslo así de mayor importancia que la ley moral de Dios le dieron gran importancia a las tradiciones de los hombres y a las formas externas de la observancia de la ley eso era esa era la disputa que había entre ellos y Jesús Jesús lo señalaba bien claro les hablaba de una forma bastante fuerte porque ellos eran los responsables del estado espiritual del pueblo como hoy en día el diablo les está haciendo el mismo juez jugaleta el mismo cantaleta el mismo juego a muchas iglesias evangélicas porque en aquel tiempo o sea estaban tanto con lo externo que hasta descuidaron las profecías bíblicas que señalaba Cristo como el Mesías y cuando vino no lo reconocieron la iglesia va por el mismo camino cuando sea el arrebatamiento se van a quedar muchos porque no están pendientes de lo que tienen que estar pendientes y si tú vienes y les hablas la verdad están con lloriqueo entonces dicen que uno es el que pelea no los que pelean son ustedes además al latino le encanta la pelea quizás por eso quizás malinterpretan malinterpretan lo que se les quiere llevar lo que se les quiere traer entonces yo mira me saco la sangre de encima porque de ahí ustedes no van a tener excusa pero si yo aquí me quedo callado entonces en la otra vida me van a estar señalando y me van a estar acusando ante Dios como acusarán a los predicadores que ustedes mismos oyen que están siempre ahí con esa necedad y terquedad alegando que ellos tienen la razón pero en la otra vida todo va a cambiar y yo yo me sacudí porque a mí no me van a poder decir nada de eso esos que tú idolatras que tú sigues hoy esos en la otra vida los vas a responsabilizar y Dios te va a decir ellos son responsables en alguna parte pero tú también eres responsable de tus propias decisiones se van a acordar de mí uy yo estoy ahí diciendo como cuando me decían en mi casa o yo creo que es que ya han pasado los años y ahora parece que el papá soy yo ay Dios mío les explico los líderes religiosos se olvidaron casi por completo del espíritu exacto de la ley que es una religión de corazón que consiste en el amor hacia Dios y hacia el prójimo y este amor se traduce en la obediencia del corazón a la ley moral de Dios mire inclusive los primeros cuatro mandamientos de los diez principales tratan de la relación del hombre con Dios y los últimos seis tratan de la relación del hombre con su prójimo y en el sermón del monte Jesús enseñó que las acciones o las obras exteriores del hombre deben estar motivadas por un amor divino exterior yo espero que me esté escuchando la gente pensaba que podía salvarse mediante la obediencia externa a la ley pero Cristo enseñó que la obediencia debe provenir del corazón el que o sea bueno él se enfocaba en lo más importante de la ley que es la justicia la misericordia y la fe y es lo que falta hoy en día en muchas iglesias van para el infierno así es que predica y usted tiene el Espíritu Santo diciendo ese lenguaje así o sea usted trata de adaptar cosas fuera del contexto bíblico con un lenguaje de la calle en Centroamérica tienen esa costumbre especialmente en El Salvador y Guatemala si yo lo digo con nombre y país después no me estén diciendo y llorando ay pero no son todos pero no son todos cuando yo he dicho que son todos yo estoy hablando de los evangelocos o ustedes evangelocos o no sé entonces aquí las cosas yo las digo claras que no quieran entender o que meramente son unos orgullosos eso es otra cosa porque eso sí es otra cosa en diferencia de la cultura latina a la japonesa los japoneses reconocen sus errores el latino es demasiado orgulloso y por eso no progresa mucho es una cosa horrible entonces ¿qué se refería? ¿qué se refería? el apóstol Pablo la cosa está clara la cosa está clara el servicio y la obediencia bajo el régimen viejo de la letra solo puede conducir al pecado y a la muerte la vida inconversa tiene como objetivo principal la satisfacción de los apetitos de la carne pero la vida según el espíritu es lo opuesto a eso y por más dogmas que tú pongas en tu iglesia del que sea no que no se pueden cortar el pelo ¿dónde dicen en la Biblia que hay que medirle el pelo a la mujer para ver que cuán largo lo tiene y que si se lo corta se pone en disciplina eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne y usted usted es el primero que tiene un montón de pecados en la gaveta metido ridículo son unos ridículos ¿dónde dice la Biblia que no te bañes con jabón de olor que no uses perfume ridículo entonces esas cosas no tienen absolutamente ningún poder contra los apetitos de la carne por eso te puedes tapar muy tapadita diciendo que guardas la santidad externa y sin embargo el apóstol Pablo dijo que el que fornica contra su propio cuerpo peca y si estás en eso es porque estás satisfaciendo un apetito de la carne contra el cual tu falda larga no puede por más que te ocultes estás en pecado ante Dios Dios no es un tonto el tonto eres tú la tonta eres tú y si yo estoy diciendo esto es porque alguien de esto me está viendo ahora mismo entonces estas cosas es importante la gracia de Dios renueva el corazón lo que se dice en la Biblia es que el evangelio de Cristo enseña sobre la gracia de Dios que permite que las personas puedan ofrecer obediencia espiritual a Dios con corazones puros y sin mancha esa es la clave amigo ser convertido por el Espíritu Santo significa que la persona experimenta la creación de un corazón santificado y la renovación de un espíritu recto por lo tanto el creyente ya no obedece a Dios por un sentido de servidumbre legal y temor sino que lo obedece con un nuevo espíritu de libertad que es movido por el amor por el amor que tú sientes por Cristo Jesús ese es el evangelio eso es a donde usted tiene que mirar tú no eres superior a Cristo tú no eres mejor que otro por la cantidad de dogmas que tú es que esto no se trata de eso se trata de creer en la verdad se trata de mirar al blanco que es Jesús se trata de enfocarte en lo que verdaderamente es el evangelio entonces de verdad que yo les digo ante todo esto hay mucha confusión y yo le quiero decir con el corazón abierto Dios tampoco está pidiendo que todo el mundo sea teólogo pero si te ha llamado a predicar y si vas a predicar de un tema prepárate soy yo que conozco muchos temas de años de años obviamente tengo temas que no son muy fuertes pues quizás eso Dios no me llamó yo sí conozco para hablar de familias matrimonios pero ese no es mi tema fuerte de pareja pero ese no es mi tema fuerte y yo lo reconozco yo lo mío es la escatología y más cosas y temas como esto entonces entonces si vas a predicar de algo que no conoces prepárate o invita a alguien pero no estés predicando disparate ni estés predicando de acuerdo a tus propios prejuicios culturales se sabe cuánto lleva la Biblia escrita mire la Biblia fue escrita por más de 40 personas diferentes o sea en tres continentes diferentes durante 1500 años tienes que saber distinguir entre contexto histórico qué pasó en la historia se los traduzco mejor y el principio espiritual qué es lo que Dios quiere que tú veas a pesar de las diferencias culturales en las épocas determinadas y en las diferentes generaciones que tardó toda la Biblia en escribirse para luego salir el canon la vara de medir Biblia Biblos los diferentes libros unidos que componen lo canónico eso es lo inicial que necesitas entonces yo les quiero también explicar algo porque el Señor Jesucristo de una definición y también muchos se confunden qué se refería Jesús cuando dijo que no pasaría ni una tilde de la ley Jesús se refería a una letra en el alfabeto hebreo vamos a verla por aquí en el texto original en Mateo 5 18 hay que saber que fue escrito originalmente en el griego helenístico si vamos a la Biblia textual para irnos más de acuerdo a la raíz de la traducción en el idioma original dice la porción bíblica en el español dice la porción bíblica en Mateo 5 18 lo voy a leer primero directamente de la Biblia textual no de la Reina Valera 1960 dice porque de ciertos digo hasta que pase el cielo el cielo y la tierra de ningún modo pasará una iota lo que pasa es que en la traducción al español es tilde para nuestro castellano pero iota ya sería más de acuerdo a lo que se trató de decir pues obviamente en su época no pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido y ahí puede ver la letra iota bueno ahí esto puede ver frente a la pantalla les explico la letra griega iota se deriva de la letra hebrea yot que la puede ver al ladito cuyo nombre viene de la palabra hebrea yat que significa mano porque tiene forma de un dedito entonces la letra yot es tan pequeña que los antiguos escribas a menudo le quitaban de las palabras para ahorrar espacio como el caso verdad de las tildes en español por eso la Reina Valera dice tilde lo que en aquella época luego los que en aquella época leían esto en el idioma original debían de estar bien familiarizados con la iota y entendían leyendo el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento es completamente confiable incluso hasta el más mínimo detalle y lo que significa esto que Cristo dijo en su contexto es que es necesario apreciar la veracidad perdurable de la ley de Moisés porque Jesús como Mesías es el cumplimiento de esa ley Jesús repito Jesús es el cumplimiento de esa ley no es que Jesús anula la ley sino que viene para que todo lo que hay en ella se cumpla en él porque sólo él la pudo cumplir porque ningún humano lo lograría es que es tan fácil de verlo él logra eso a través de toda su obediencia representativa de ahí en donde viene todo esto y entonces aunque las enseñanzas de Jesús desafían hasta el alma él vino no agobiarnos con cargas imposibles de llevar sólo Jesús como segundo y último Adán y perfecto hijo de Dios fue capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios y por consiguiente capaz de derramar su sangre para el perdón de pecados y redimirnos a todos ayúdenme por favor a buscar en Gálatas capítulo 3 versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla como hoy en día cristianos que guardan el sábado pero no lo guardan de acuerdo a como fue mandado en el judaísmo tú vives bajo maldición no guardan los otros 613 mandamientos está bajo maldición esto no es así eso no es así tienes que mirar a Cristo entonces yo no sé tienen la Biblia allí no la leen no tienen una relación con Dios no oran antes de leer la Biblia meramente están allí con el cerebro lavado de lo que otro le dijo no buscan una relación personal con Dios está claro déjame ver aquí aquí nos están entendiendo déjame ponchar o mostrar los comentarios más claro ni el agua eso es así mi hermano dice ahí Víctor Núñez está claro es que la Biblia habla clara lo que pasa es que no la lean es otra cosa que no se enteran porque no la leen porque no tienen un tiempo con Dios es otra cosa que quieras escuchar ciego a cualquiera que predique es otra cosa por eso yo aquí les estoy dando ejercicio yo no quiero que me escuchen solamente a mí yo no estoy diciendo eso yo lo que les estoy dando es ejercicio para que ustedes también comprueben que lo que yo les estoy diciendo es real por la Biblia y se lo estoy comprobando no como algunos dicen no que tengo la Biblia en mano que tengo la Biblia abierta la tienes abierta pero no estás explicando las cosas en su contexto de que te sirve tenerla en mano tenerla abierta y leer algo fuera de contexto o sea que es una evidencia hay evidencia que yo esté con la Biblia en mano abierta y explicando las cosas en su contexto y que sea de una manera entendible y la estás entendiendo así porque el Espíritu Santo mi hermano y amigo y amiga y hermana te está tocando a través de esta palabra porque está abriendo tu conocimiento porque para eso a mí Dios me llamó para la edificación del cuerpo de Cristo y por eso esta palabra edifica todo lo que es de Dios edifica lo que no es de Dios trae enredo y la cosa está bien clara es más que clara aquí entonces ¿dónde? y yo quiero que me digan ¿dónde dice un texto en su contexto que Dios te prohíbe estudiar la Biblia? ¿están loco? ¿dónde te dice un texto en su contexto que eso de que supuestamente la letra mata que es que no estudies la Biblia que Dios llamó a pescadores pero ve acá siendo pescadores ya hablaban cuatro idiomas tenían conocimiento de la Torah y de la Tanakh con Cristo tuvieron un conocimiento mayor Cristo los llamó y les dijo pescadores de hombre ¿usted cree que en el tiempo que estuvieron con Cristo no aprendieron nada? entonces se contradicen ¿sabe por qué? porque todo aquello que no está fundamentado en Dios trae contradicción todo aquello que no está fundamentado en Dios trae enredos y mire aquí yo traté de explicar en lo más práctico posible porque yo no voy a estar también con un discurso aburrido yéndome por un lado y para el otro sin entrar directo a lo que hay que explicar porque de verdad que o sea enredarse con la Biblia está bien feo o sea a mí Dios no me llamó a enredar a la gente me llamó a explicar las cosas bien y para eso están los dones y para eso por medio de esto Dios le da a usted un don poderoso del conocimiento de la palabra para que así usted también lo predique y mira ponga estrellitas en su cabeza a la corona ¿verdad? estrellitas a la corona que va a estar puesta en su cabeza que en el nombre de Jesús lo declaramos en esta hora porque son promesas de Dios y declarar las promesas de Dios no es como declarar los apóstolobos es meramente declarar lo que está en el corazón de Dios y que está destinado para ti así que mi hermano mi meta también es que cuando se levante un predicador estar diciendo estos disparates en alguna iglesia o sea es que da vergüenza los invitan los pastores en las iglesias le dan espacio para que predique y van no se preparan todo es a lo que dé a lo que salga y entonces van a predicar un disparate entonces mi meta es que entonces usted los avergüence y diga mira eso no es así porque es que tú no puedes hablar de lo que no conoce o sea yo tengo mis temas fuertes vuelvo y repito hay otros que no tomo o sea tan a profundidad o no toco tan a profundidad y cuando no es tan a profundidad que los toco por eso yo cuando estaba antes en la televisión buscaba a una persona que fuera experto en esos temas pero yo no me puedo estar poniendo a predicar y a decir algo que yo no conozco y aún de lo que conozco tengo que hacer repaso yo aquí tengo que pasar horas a veces antes de entrar en un programa yo no voy a estar inventando cosas eso es una irresponsabilidad bueno Dios bendiga Dios les guarde hacia adelante en el Señor les enviamos muchísimos abrazos a todos y eso de que la mucha letra mata de que Dios llamó a hombres sin letra está más que explicado y claro estudie la palabra yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser teólogo pero estudie la palabra si va a hablar de algo estudie pregunte capacítese no es que sea necesariamente un teólogo es que meramente estés preparado porque esto es tu identidad es tu salvación es lo que va a ser es parte tuya por toda la eternidad Jesús entonces eso no es como siempre han predicado mágicamente que va a venir el Espíritu Santo eso no es así él sí te va a ayudar muchísimo a retener te va a dar sabiduría pero la sabiduría la tienes que pedir y procurar entonces tú tienes que hacer lo que te toca hacer y tienes que obviamente dejar a él que haga la parte suya eso no es así algo mágico no hermano eso ya yo le digo es superstición bien vago así no así la cosa no trabaja Dios no trabaja con vago entonces como estaremos en la eternidad tantas cosas por conocer por descubrir reprenda la vagancia hermanito Dios les bendiga abrazo a todos les queremos les amamos hacia adelante y en bendición y no se olvide bueno si quieren ser parte de nuestro grupo de colaboradores por Facebook en ese corazoncito eso lo llevará todo el proceso para que sean parte de nuestro material exclusivo igual en nuestro grupo de colaboradores en YouTube muchos abrazos a todos seguiremos por aquí en sintonía hacia adelante y que el diablo se parte Dios les bendiga y que el deablo es súper importante y que el deablo es súper importante que el deablo es súper importante y que el deablo es súper importante y que el deablo